Hola que tal amigos Una falla o avería muy frecuente en las computadoras Es cuando la CPU enciende pero no da video Normalmente es por 4 razones La primera es cuando la memoria RAM está mal instalada Bueno aquí como verán las saqué Y ahí están las dos Esta es en una laptop Y bueno las tenemos que limpiar con una goma Una goma cualquiera Y bueno las limpiamos bien Y ya después que estén bien limpias Las metemos Las ajustamos bien En este caso es una laptop Y bueno aquí ya la limpio bien Y veo que esté bien Bien ajustada Y bueno si esto no te sirvió Es cuando los sockets están defectuosos O tienen una falla que no da corriente Y bueno aquí ya Yo ya los metí Y como verán ya Ahorita me tienen que prender Y eso es en caso de que prenda Y no de video Que la pantalla se quede negra Y bueno aquí ya le voy a meter La batería La metemos bien Bueno esto ha sido todo por mi parte Suscríbanse a mi canal Muchas gracias por suscriptores Este video nada más lo hice para Para ayudarles Y bueno aquí como vemos Ya la voy a prender Y eso es todo Bye